Hoy vamos a preparar mangos al estilo de Chiapas Necesitamos mangos Necesitamos una hacha Sí, aquí está Necesitamos Palos Necesitamos palos Aquí no se puede en la mesa Necesitamos su hombro Se quebró En el piso me va mucho mejor Ay, se fue chueco Hay que pelarlo Necesitamos Mayonesa Necesitamos Así se maquilla Necesitamos Doña Valentina La que está más picosita Que tu ex Como salsa Y que chilles Está más rico Que mi ex No, no, no